...el Papa Francisco pueda visitar esta entidad, especialmente Ciudad Juárez, donde se realizará la misa binacional. Se ha construido una especie de puente, una ruta en la que podrá acercarse a la línea divisoria, saludar a los peligreses norteamericanos que estarán del otro lado de esa malla espantosa del muro de la tortilla, como coloquialmente le decimos, y que ese sea un mensaje al mundo, que es la primera vez que su santidad va a llevar a cabo una celebración eucarística binacional, que esto refleja en una circunstancia diferente la oportunidad de también, en ese mensaje, tender puentes de acercamiento y de convivencia. ¿Qué esperan que brinde el Papa Francisco a Chihuahua y a Ciudad Juárez con esta visita tan importante? ¿Cuál es el mensaje que esperan de él? Nosotros esperamos un mensaje a los migrantes del mundo, no de Juárez. Naturalmente que esta es una ciudad de migrantes. Esperamos un mensaje en contra de la violencia del mundo, no de la de Juárez. Porque hoy Europa vive una crisis de migrantes. Hoy Europa ante la guerra en el mundo árabe, ante la polarización que se ha dado en algunas regiones como Siria. Señaló que la población de la frontera entre México y Estados Unidos, no solamente es la más activa comercialmente a nivel mundial, sino que el flujo de su gente refleja la intensidad de esa cercanía. En las que hoy la visita del Papa sin duda va a abonar, porque yo espero que su discurso en materia migratoria puntualice perfectamente ese reflejo negativo de un muro y de dos pueblos que están unidos con el corazón. Juárez y el Paso es la comunidad internacional más grande del mundo. No hay ninguna frontera que tenga habitantes de los dos lados que sumen cerca de tres millones. No hay ninguna frontera en Europa, en África, en Asia. No hay ninguna comunidad. Eso habla del grado, de cercanía. Muchísimos juarenses tienen parientes en el Paso y muchísimos paseños tienen parientes en Juárez. Y el flujo ya, las colas para ir o para venir son del mismo tamaño. Lo que habla, que cada día la confianza, la convivencia es mucho más armónica y sobre todo, sobre todo, mucho más intensa. Ciudad Juárez fue considerada en años anteriores como la ciudad más violenta del mundo. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno de Ciudad Juárez y el gobierno de Chihuahua para darle vuelta a esta página? Primero, coordinación. Segundo, fortalecimiento institucional. Y naturalmente una estrategia de política social para la contención de la materia prima de la delincuencia, que son los jóvenes. Incorporarlos al sistema educativo. Que el mensaje mayor, que todos los discursos que se puedan enmarcar de su santidad, es decir, sí se puede, con valores, reconstruir el tejido social. Porque yo he visto un Papa muy congruente, un Papa valiente, un Papa innovador. Le atraen, se nota que lo atrapa el interés por innovar. Pero además es la percepción que todos debemos de tener de un líder. Y de un líder, sobre todo él, que es latinoamericano, que entiende el flujo migratorio hacia el norte. Que ha vivido y conoce el sueño americano, como le decimos en el continente. Pero que también los problemas en Norteamérica, respecto a su desarrollo, respecto a la violencia, al consumo de droga. Irma, el gobernador César Duarte también habló de muchos temas, entre ellos el discurso anti-inmigrante que están teniendo algunos precandidatos a la presidencia de Estados Unidos. Y la cooperación que existe entre el gobierno de Chihuahua y los estados norteamericanos que colindan en esta línea divisoria. Esta parte se las presentaremos mañana en los espacios informativos de Canal 11.